hey hey y como estan brothers bueno pues no le han dicho nada también por el hecho de que estaba buscando y planeando y han pasado muchas cosas a lo largo de este tiempo de estas veces se han visto que he cambiado como de varias veces de la ocasión de estudio de todo han pasado diferentes situaciones que muchas han sido buenas otras han sido malas y que bueno al final de un momento en el que me quedé sin estudio concretamente y bueno suceden ciertas cosas ciertas situaciones ciertos momentos de tu vida en donde necesitas como hacer un pequeño stop un break y analizar bien las cosas son como les he dicho a veces me englobo mucho y pierdo como esta parte creativa por así decirlo en donde yo me sentía que no tenía un espacio en donde podía de realmente crear y yo podía pues si sacar todo lo que tengo en mi cabeza y bueno hacer realmente la cantidad de videos que siempre estoy tratando de hacer y creando y creando en movil estamos en busca de nuestro nuevo local nuestro nuevo estudio pero déjenme decirles que estoy en este espacio en este nuevo lugar que quiero de poco a poco lo van a ir conocido se los voy a ir mostrando y les voy a enseñar cómo va a quedar pero este es mi nuevo espacio estudio mi nuevo estudio mi nueva área creativa ya es un lugar en donde voy a estar voy a poder adornar de decorar ponerlo al estilo como yo no quiero y dejaron a muchos de mis videos como lo estaba viendo bueno pensaba que no me cuenta será mi casa y ahí en donde un estudio de la casa que yo tengo y ahí grabo a veces no digo y no creo que vaya a dejar de grabar en la casa pero sí creo que necesitamos a veces un espacio y un lugar que rompa un poco esta barrera en donde sea el mismo lugar en donde estás durmiendo en donde estás todo el día trabajando y todo eso porque se vuelve a veces como frustrante lo que dios o entonces esta parte en donde rompes un poco en donde te salís de tu espacio tu casa y te buscas un área en donde puedas crear en donde puedas explotar tu imaginación y simplemente tu casa para disfrutar para gozar para descansar como tal no entonces bueno con mucha alegría ahorita la verdad es que no hay mucho pero le vamos a dar el estilo choceros y la verdad es que lo vamos a dejar bastante bien bueno brothers este video fue corto la verdad es que solamente ha sido un proceso en el hecho de que he estado buscando y buscando y buscando y bueno al fin encontré un espacio y bien vamos a ver que creamos aquí nos vemos la próxima semana nos vemos la próxima semana